Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les tengo un video que me lo pidieron mucho después del video de plantas fáciles 2024 y es un video de suculentas fáciles para el 2024. Entonces vamos a hacer un recorrido por parte de mi jardín donde tengo algunas suculentas y les voy a mostrar las que me han parecido de más fácil cultivo que no les haya mostrado en otros videos. Vamos a comenzar con una de las suculentas que al principio me dio más dificultad pero era porque yo no entendía la diferencia entre las suculentas como las echeverias, los pachititum, las graptoverias y las suculentas colgantes o rastreras y es esta collar de corazones o seropegia budi. Esta la tengo variegada y la tengo también en su forma normal. Es una planta súper de fácil cuidado, es una planta que da unas flores hermosas. Se reproduce también a través de semillas. Estas vainitas se abren y liberan unas semillas que tienen unos pelitos para que el aire se las lleve. Yo lo que hago para no perderlas es envolverlas en una bolsita, en esas bolsitas que son de esa tela porosa como en mallita donde viene la joyería. Cuando veo que están cercas a abrirse, ellas se van poniendo un poquito más grandecitas y como un poquito más secas y uno ya sabe que se van a liberar las semillas. Esta planta para mí fue uno de mis sueños cuando comencé a coleccionar suculentas y ahora se me da súper fácil. De hecho, esta no es la única que tengo en mi colección. Vamos por aquí con otra que tengo en mi balcón, que es una planta tan fácil de cultivar y tan prolífica, o sea, que da tantos hijos que te vas a llenar en un momentico. Y es este Graptophytum supreme variegado. Miren qué es esta planta de Jumashawella. Yo ya se las había mostrado en un video donde la trasplanté que se me había vuelto un despelote, eso volaron hojas por un lado, habían quedado todas en peloticas los tallos y miren ya cómo quedó de lindo. Y miren la forma en que se reproduce como una loca, se da súper bien por hoja. Vamos a poner esta hojita por acá y pronto vamos a tener hijitos. Todas estas fueron los hijitos de las plantas que se me cayeron en ese trasplante. Entonces si hay una planta que te parezca fácil, que se reproduzca súper bien y que sea hermosa, tienes que tener en tu lista ese Graptophytum supreme. El variegado, pues ustedes saben mi debilidad por las plantas variegadas, pero si no es variegado también es una planta súper linda. Y para mí el truco es solo regarla cuando el sustrato está completamente seco porque es una planta que tiene los tallos muy gorditos o suculentos y las hojitas muy gorditas para que los tengas en cuenta. Y ahí le da sol desde por la mañana hasta la tarde. Y está fresco. Ya vámonos a ir por las que tengo regaditas en la casa. Y yo sé que de pronto... Ah, miren, acá tengo otra planta de collar de corazones. Esta apenas está como saliendo adelante porque la atacó la cochinilla y se está recuperando. Y miren, esta planta, se les voy a sacar este tubérculo que son... Estas son sus raíces, estos tubérculos. De ahí salen raícitas y de ahí salen las ramitas. Y mucha gente las confunde como si tuvieran nematodos y se preocupan. No se preocupen que ellas hacen estas papas criollas así, de manera natural. Y ahí almacenan también bastante agua. Miren, estos son los que yo les mostré en el trasplante de la locura. Miren este hermoso cómo se adaptó de bien. Y estos cotiledones pendents. Yo sé que ya lo han visto en otros videos, pero... Se las quería dar el pazoncito porque estas plantas se comportaron supremamente bien después del trasplante. Otra planta que definitivamente no da nada que hacer. La tengo literalmente tirada en el jardín, olvidada, al sol y al agua. Es este calanchoe o calanquetirciflora variegado. Miren que está tan olvidada que la maceta está toda vuelta a nada. Tengo que darle una manito. Es una planta altamente prudinosa. Les voy a mostrar acá en el tallo para que a veces se preocupan que porque creen que tienen cochinilla cuando ven este tallo tan prudinoso y es porque él es así de manera natural. Es una planta que se reproduce muy fácil. Se reproduce por hijos y se reproduce también cuando uno decapita la planta y se generan hijos de tallo. Por hojas no la he podido reproducir nunca. Si alguien la ha reproducido por hojas, me cuenta. También la tengo a la intemperie. Y está al sol directo de mañana a tarde. Y miren cómo está de mocha. Es que eso es una cosa muy divina. Esas hojas tan amplias con esos bordes y ese contraste de colores. Es para uno enloquecerse. Mi flaco hermoso, mi flaco hermoso. Por aquí recogí una materita de un tirsiflora que se murió, pero se murió porque ya lo había decapitado y el tallo nos dio como se hizo siete hijos y bueno, se agotó el tallo. Vamos a reutilizar esta maceta. La voy a poner por aquí. En este lado, como apenas entramos de vacaciones del vivero, apenas estamos como organizando las plantas. Así que no critiquen, está muy feita, pero bueno, no importa. Vamos a mirar. Otra planta que es muy fácil de cuidar es esta Echeveria Pink Line. Miren, esta es una planta de hojas suculentas. Yo las tengo plantadas en este potecito de barro porque la tengo en exterior, la tengo al sol y al agua literalmente. Está súper estresada, generalmente no tiene ese tono tan amarillento. Lo que ocurre es que ahora en estas épocas de vacaciones hay mucho sol, pero bastante, entonces está un poquito estresada además. Pero creo que tengo una por allí que no está tan estresada y se las voy a mostrar. No se les olvide, Echeveria Pink Line. Miren esta otra, tan hermosa. Está súper bella y está muy florecida. Yo no le dejo las varitas florales porque yo no sé si ustedes saben, pero nosotros también cultivamos para la venta, entonces se nos agotan mucho las plantas en su floración, las flores son divinas. Mírenla acá. Yo digo que las suculentas son las mejores plantas para uno empezar a coleccionar o a cultivar porque ellas se reproducen muy fácil, se reproducen por hojas, se reproducen por esquejes, se reproducen por separación de hijos. Miren esta gallinita dando hijitos por ahí, por abajo. Una cosita muy hermosa. Esta la tengo plantada en un sustrato que está más o menos 50% mineral, 50% orgánico, como es de hojitas gorditas y la tengo en exterior, entonces la tengo plantada en una maceta de concreto que es porosa. Entonces sufren más fácil por falta de agua que por exceso porque así esté lloviendo mucho la maceta porosa y el sustrato que tiene tanto mineral no permite que se acumule la humedad y se vayan a podrir. Mira que aquí estoy quitando más bien hojas que se perdieron por el estrés de la falta de riego, pero como les digo, prefiero eso a perder la planta porque se me pudre. Voy a ver estas florecitas. Esta es una Echeveria hermosa, se llama Echeveria Red Velvet, es otra gordita muy hermosa. Esta gordita la tengo en un sustrato muy mineral, creo que casi 70% mineral y la porción que tengo orgánica en este sustrato es como un 30% de humus de lombriz. La tengo en este pote que es un pote que no es poroso, es un plato de sopa. Yo creo que también esta planta la trasplanté en un video y yo les dije que no les iba a mostrar las de los videos, ya no les va a mostrar más las de los videos, pero esta se llama Red Velvet y es una mamacita, miren eso, miren eso, miren eso, no lo olviden. Otras de las plantas más super fantabulosas y fáciles de cuidar son los cactus. A mí yo les he contado que de las plantas crasas las que menos me gustan son los cactus porque es que ellos lo chusan a uno, ellos son todos descarazos, uno los cuida, le echa a uno, le pone una matada bonita y todo, y los berriondos lo chusan a uno. Sin embargo, este tiene las características que más me enamoran, que es que no tiene casi espinas y aparte tiene una variegación super hermosa, no sé si la alcanzan a ver, como amarillita. Y está tan estresado, tan estresado en esta cabeza que ya se quiere salir de ella, que está llenándose de hijitos y creo que va a florecer. Entonces pronto la estarán viendo por ahí en un reel. La tengo en un sustrato 70% mineral y 30% orgánico porque esta es una maceta que no es porosa, entonces para protegerla de eso. Aquí afuera, antes de entrar a mi invernadero, les voy a mostrar una colonia super estresada de Echeveria Fantastic Fontaine. Miren qué cosa tan linda. Estas plantas, en mi caso, se reproducen solas. Como es de hoja delgada, entonces la tengo en un sustrato 50% mineral, 50% orgánico y en una maceta semi-porosa. Esta maceta es esmaltada por fuera pero por dentro es porosa, entonces hay que estarle poniendo cuidado. De hecho, miren que tiene un poquito de estrés por falta de riego que eso lo vemos en las hojas bajeras que hay caíditas. Es una cosa muy linda. Les voy a dejar una foto de cuando no está tan estresada para que la reconozcan. Ahora sí, vamos a entrar a mi invernadero. Ahí me perdonan porque el invernadero lo tengo súper desordenado. Las he tenido muy abandonadas por cuestiones de salud pero el propósito 20-24 es ponerle mano a este invernadero, ponerlo así bien titino, bien lindo, que cuando les haga videos ahí ustedes se enamoren. Por ahora, todo lo feo, ignorenlo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos mi flaco hermoso. Aquí está mi invernadero. No les voy a hacer tomas muy grandes del invernadero porque les voy a hacer un video organizando cada uno de los módulos según algunos criterios. A esta planta aquí no le gustó, a esta planta aquí no le va muy bien, etcétera, etcétera. Una de las plantas que les voy a mostrar a ustedes que me ha parecido de muy, muy fácil cuidado miren esta planta tan hermosa se llama Graptosedum mule. Es una planta que se cae una hoja y se reproduce. No la tienes que regar nada seguido porque es una planta de hojas muy gorditas y detallos súper gorditos que con el tiempo van, van. Esta yo creo que ya va a florecer y miren esas hojas tan bellas y tan prudinosas. Esta la tengo apartada aquí, la tenía en la calle literalmente. Esta es una maceta semiporosa con un sustrato 70 o 60% mineral y el resto orgánico y la tenía aquí dentro del invernadero porque la quiero trasplantar. Pero adivinen quién se está haciendo la de la vista gorda para que, es que me da un miedo trasplantarla porque estas gorditas uno las toca y botan todas las hojas así como el Graptophitum supreme que les mostré arriba. Si ustedes hubieran, si no han visto ese video vayan y búsquenlo. ¿Qué trasplante tan difícil? Otra planta que me parece hermosa es esta familia de Spotsoa son unos cactus que tienen también la característica que es que no son chusudos, miren, incluso a veces saco tiempo y les peino cuando no, no tienen nada que hacer, ¿cierto? Mentiras, no. Es una planta que desde que la tengo hace más o menos dos años nunca me ha dado nada que hacer, la tengo trasplantada en este pote poroso porque al ser una planta gordita pues ella almacena mucha agua y este pote favorece también a que no se pudran las raíces cuando hay sobre riego de pronto y el sustrato si está a 50% mineral y 50% orgánico esto no da nada que hacer si lo ven por ahí en un vivero cómprenlos ellos son divinos solo necesitan buena iluminación y ya olvídate de ellos para siempre. Aquí tengo dos mamacitas divinas esta es una de las plantas más antiguas que yo tengo más o menos hace cuatro años con las que empecé a coleccionar y es esta Echeveria Hércules que me parece hermosa aquí en el centro pues lo que tiene blanquito no vayan a pensar que es una cochinilla endemoniada sino que es un pedazo de perlita que le cayó de otra planta esta planta se ha cuidado sola durante los cuatro años que la tengo de hecho es apenas la primera vez que la trasplanto a este pote y tiene una particularidad y por la que no me gusta salir de ella es que tiene como una parcerita por decirlo así como decimos los paisajes una que es muy parecida súper parecida que es la Echeveria Orión que si uno no las ve juntas pues se puede confundir a estas plantas no es sino echarles agua de darles buena buena iluminación y olvidarse de ellas solo venir a disfrutarlas todos los días otra planta otra planta que no me ha dado que hacer desde que la tengo y cuando la compré todos mis parceritos suculenteros me decían ojo con esa que es súper creída súper fastidiosa esa no es sino míreme y no me toque y pues yo la he estresado de varias formas y esta es la Echeveria Esther esta niña es toda una reina de belleza miren esos bordes miren la forma de la hoja que parece como una llamita de fuego miren esa variegación mejor dicho ella es linda muchísimo con demasiadísimo hasta ahora no me ha dado nada que hacer la tengo con esta iluminación que logran ver aquí en el invernadero y nada ella fresca como una lechuga otra planta que también me amenazaron mucho con que era una chica muy difícil es esta Graptoveria opalina variegada cuando recién la pude conseguir me dijeron muchas veces que esta grosera era una chica muy difícil que ponía problema que se moría muy fácil y esta gorda yo hice todo lo que pude le puse perlita vermiculita piedra pomes la puse en un pote poroso la puse aquí dentro del invernadero y ella en verdad no ha o sea no me ha dado nada que hacer esta gorda de hecho la puedo dejar de regar unos 20 días hasta un mes y solo me bota unas pocas hojitas como ven por aquí esta es una planta fabulosa en la versión variegada es esta y espérense que ya les voy a traer la versión no variegada que es otro tarrado de planta eso si es una cosa pero linda espérenme un tirito que ya voy mire esto esto no es una cosa muy tipina esto no es una cosa muy hermosa esta chévere opalina es una mamacita esta es la versión no variegada y uno no sabe cómo escoger cuál es la más bonita las dos son hermosas divinas espectaculares y fáciles de cuidar y son plantas que generan conversaciones siempre que alguien llega a tu casa o visita tu jardín por aquí tengo unas cositas lindas que yo sé que ya se las he mostrado en otros videos de hecho está súper estresada súper estresada ella no es así tan café esta es la planta favorita de las personas que tienen poca iluminación o solo el segmento de luz de la mañana en la casa primero porque todo esto que ven ahí adentro sí es agua ellas al tener unas ventanas tan grandes miren que esta cosa así transparente que hay aquí arriba es como una ventana o fenestración a través del cual ellas toman la luz y hacen sus procesos de fotosíntesis así que es una mamazota que es un clima caluroso y es una cosa muy linda miren un montón de bolitas y eso que está toda empolvada acuérdense que es que tengo aquí el invernadero un poco olvidado le voy a mostrar otra de esas porque las jaguortias hay muchísimas variedades y a veces pensamos que solo hay un tipo y las podemos coleccionar miren estas son dos variedades de jaguortia también que podemos tener hay infinidad hay un montón en realidad no tengo el dato exacto de cuántas variedades de jaguortias existen pero estas son las plantas más fabulosas para aquellas personas que no tienen mucha iluminación que tampoco tienen mucho tiempo para cuidarlas las pones en el borde de una ventana que reciban solo la luz irradiada de la calle y siempre se van a mantener así de hermosas ellas si son ¿ah? ¿ustedes les parece esto una mata? no es que esto es de otro mundo esto es una cosa muy divina no me acuerdo cuál es el nombre de esta jaguortia se las voy a dejar aquí en comentarios y esta si se llama jaguortia coperi variedad filífera miren que cosa más linda es parecida a la que les mostré ahorita pero aquí donde está la fenestración o la ventana es más puntudita tienen ahí como sus leves sus leves diferencias esta es otra planta esta es una gasteria mejor dicho no le tienes que hacer nada parece de mentiras de hecho tú la tocas y su aspecto es como acartonado no parece que fuese una planta verdadera no es muy exigente en iluminación no sé si se dan cuenta yo esas plantas las tengo en la parte de abajo de este mueble donde no hay mucha iluminación miren que está debajo del mueble no está en la parte donde les da más luz y es porque ellas cuando se estresan se ponen cafés a algunos les gusta que se pongan cafecitas como la que les mostré ahorita a mí casi no me gusta que se pongan cafés entonces por ejemplo a esas tengo que cambiarlas de sitio en este momento porque parece que les está dando mucha iluminación ustedes saben que las plantas se comunican con uno lo que pasa es que uno es el que no las entiende bueno esta gasteria carinata crece como loca parece una planta artificial no exige de iluminación directa del sol todo el día por el contrario puede ser una iluminación irradiada y no les parece que esto es una cosa muy hermosa imagínense esta maceta en una cabeza así bien hermosa eso se ve muy lindo ay voy a conseguirme una cabeza para esta que ya está pidiendo trasplante otra jaubortia que es una re mamacita pero re mamacita es esta jaubortia tecela venosa tecela miren esto para mí parece un cocodrilo mirenle la piel mirenle la piel a esto miren parece un cocodrilo también tiene las mismas características de iluminación de riego de hecho a estas plantas les tengo un sustrato un poquito más orgánico puede ser 50-50 o 60% orgánico y 40% mineral la riego por ahí cada 20 días y está un poquito estresada porque ella también desarrolla un color más verdecito sino que parece que ahí donde las tengo supuestamente cubiertas del sol miren que es que hay mucha mucha variedad de jaubortias que tienen aspectos como que son intrigantes que a uno le generan como como ese deseo de conocer más de tener más de aprender más les voy a mostrar una jaubortia que los coleccionistas tal vez me van a decir que que oa que esa jaubortia ya está muy como es que como es que se dice cuando ya ya está muy que eso muy quemada o prostituida pero a mí me parece divina y es esta jaubortia variegada miren que cosita linda miren que hermosura esta yo ya si se las había mostrado en un video mejor dicho no me crean lo que les digo porque yo termino mostrándoles ya lo que les había mostrado esta planta es súper hermosa y se reproduce aparte que es variegada mirenle esas manchas a esto o díganme si alguien no va a entrar a su casa y en la ventana de su sala va a estar esto y van a preguntar que clase de cosa es eso tan divino y que no hay que cuidarlas casi o sea no hay que pararles casi bolas y así se ponen más bonitas bueno y ahora sí y por último le voy a mostrar las plantas que en mi juicio en mi criterio son de las suculentas más fáciles de cuidar yo sé que mucha gente ha empezado a coleccionarlos y ha sufrido con ellos pero es básicamente porque hacemos lo indebido los regamos demasiado incluso hasta yo a veces me paso en el riego esta semana vino un amigo y casi me da una pela porque los tenía sobre regados y son las plantas piedra o los lip tops que eso sí que es sacado de otro planeta les voy a mostrar las que yo tengo y cómo las cuido y también les voy a contar mis errores cómo me equivoco con ellas para que ustedes no lo hagan y no las pierdan miren esta hermosura miren es que miren esta parte que hay acá arriba también son como las fenestraciones o ventanas a través de las cuales estas plantas hacen su fotosíntesis entonces el amigo mío que vino en estos días me regañó porque me dijo que debo dejar que la planta se consuma estas hojas el líquido de estas hojas para yo volver a regar lo que quiere decir que más o menos estas plantas deberían tener un riego cada dos meses y cuando esta parte de acá ya se vea arrugadita entonces yo también he cometido ese error las tengo en unos potes semiporosos y porosos en un sustrato casi 80% mineral y el resto orgánico ellos lo único que exigen es una muy buena exposición al sol lo único que piden porque ni agua te piden o sea una planta que tengas que regar cada dos meses por favor o sea la amo ya la quiero y aparte con estas figuras tan hermosas cierto que estas plantas son como irreales eso es una cosa muy linda y aparte les cuento que aquí en Colombia ya se consiguen muy fácil en la mayoría de los viveros donde venden suculentas así que esto ya no es así como así súper exclusivo de los coleccionistas no ya todos podemos tener estas plantas en nuestra casa y disfrutarlas plantas piedras olitos a ustedes no les parece esto una locura es que miren miren las formas los colores miren esta parece un cerebro miren esta tan hermosa con ese color miren esta como verde amarillosa miren esta verde no 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 es que uno no se no se ay no les he contado no les he contado lo más hermoso florecen y la berracaflor es la cosa más linda es una florezota tan grande que tapa toda la piedra les voy a dejar por aquí arriba una florecita o varias florecitas de estas piedras que son tan hermosas bueno ya terminamos esa vueltecita que les di en mi jardín de suculentas espero que les hayan gustado las plantas espero que las apunten ahí en su lista si no las tienen espero que me dejen tips de cuidado cositas que uno no sabe porque en este mundo de las plantas uno no sabe casi nada es más lo que uno no sabe y espero que les haya gustado el video no olvides suscribirte darle me gusta comentar y compartir nos vemos en el próximo video chao chau